Y con esta hora sí que me voy, querido Tronto, ¿eh? Ha llegado la hora de decir adiós. Muy agradecido, muy feliz, muy emocionado porque ha sido el mejor público que he tenido en mi vida. De verdad, maravilloso. Maestro. La estirita quedó allí en el lujo. Las flores de la tierra que robas en el mar. Hay mucho más azul en los besos negros. Y es mucho más la luz que los purirán. Díganlo que diga. Díganlo que diga. Díganlo que diga. Y los demás. Son muchos más los que perdonan Y aquellos que pretenden nadar o condenar La gente quiere paz y se enamora Y luchan por el día que no puedes ver Niga 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 Luchan Luchan Hay un chico, chavales, amor, que me lo diga. Más que el sabor, si cariños, que no van vuelta. Y los hombres tienen plan en la gratitud. Y los chicos, para mí, en el cabrón del mar. ¡Niga, mujeres! ¡Diga! ¡Parela, diga! Y los hombres, diga. ¡Diga! 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 ¡Que no me digan de pronto la salud! ¡Buenas gracias!